Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor ha resucitado, aleluya. Según las Escrituras, aleluya, aleluya. La Iglesia tradicionalmente ha celebrado el Viacruz desde la Edad Media como un camino de preparación para el misterio pascual, en esas 14 estaciones. Pero recientemente ha surgido el deseo de celebrar el camino de la Pascua desde la Resurrección hasta Pentecostés con la alegría de aquella primera mañana del primer día de la semana del domingo cuando las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo del Señor. Y después se le apareció a las mujeres y a los apóstoles. Y en el relato de los hechos de los apóstoles encontraremos durante todo este tiempo cómo el Señor se apareció, comió, estuvo con ellos para anunciar la vida y la resurrección. Es por esto que les presentamos este esquema de oración durante estos días de la Pascua para que caminemos con Jesús junto a la Eucaristía y junto a la Liturgia con estas 14 estaciones del Vía Luchis. Aleluya, 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 Ale En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor resucitado esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. De igual forma que las etapas de Jesús, camino del Calvario, se han convertido en oración, queremos seguir también a Jesús en su camino de gloria. Este es el sentido de la meditación de la etapa final del paso de Jesús por la tierra. El Vía Luchis, Camino de la Luz, es una devoción reciente que puede complementar la del Vía Crucis. En ella se recorren 14 estaciones con Cristo triunfante, desde la Resurrección hasta Pentecostés. Siguiendo los relatos de los Evangelios, incluimos la venida del Espíritu Santo, porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el día de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Oremos. Señor Jesús, con tu resurrección triunfante sobre la muerte, y vives siempre comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme. Tú que fortaleciste la fe de los apóstoles, de las mujeres y de los discípulos, enseñándoles a amar con obras, fortalece también nuestro espíritu vacilante para que nos entreguemos llenos a ti. Queremos compartir contigo y con la Virgen María, la alegría de tu resurrección gloriosa. Tú que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz que iluminados por el Espíritu Santo, gocemos un día de la gloria eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación del Vía Luchis. El encuentro con María Magdalena. María Magdalena va al frente de las mujeres que se dirigían al sepulcro, para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Llora su ausencia porque ama, pero Jesús no se deja ganar en generosidad y sale a su encuentro. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 10. María se había quedado fuera llorando junto al sepulcro. Sin cesar de llorar, se asomó al interior del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Volvió entonces en la vista atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella creyendo que era el jardinero, le contestó, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús la llamó por su nombre, María. Ella se volvió y exclamó en arameo, Raboní, que quiere decir maestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los sepulcros suele poner aquí yace. En cambio, en los ángeles le dicen a María, ¿Por qué buscas al que está vivo entre los muertos? María Magdalena, una mujer, se va a convertir en la primera mensajera de la resurrección. Recibe el dulce encargo de anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado. Oremos. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, La tradición cristiana nos dice que la primera visita de tu Hijo resucitado fue a ti. No para fortalecer tu fe, que en ningún momento había decaído, sino para compartir contigo la alegría del triunfo. Nosotros te queremos pedir que como María Magdalena, seamos testigos y mensajeros de la resurrección de Jesucristo, viviendo contigo el gozo de no separarnos nunca del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya. En verdad resucitó. Aleluya. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.